... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias... ...en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...julián Rodríguez Santiago, el concejal de urbanismo... ...del Ayuntamiento de Medina del Campo... ...ha visitado las obras del futuro centro de transportes... ...junto con el director de la obra... ...y los responsables de la empresa Crealia... ...y también con el personal técnico municipal... ...estas obras que ven la luz después de 15 años... ...suponen un nuevo punto de dinamización empresarial... ...para Medina del Campo, especialmente para el sector del transporte. El Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores... ...acercan posturas de cara a las municipales... ...la agrupación local ha mantenido un encuentro... ...con el sindicato UGT... ...de cara a la elaboración de propuestas... ...de mejora de la vida laboral de los medinenses... ...dentro de este elenco de reuniones... ...en principio se han hecho con los sindicatos... ...y en los próximos días continuarán... ...con más sectores de la ciudadanía... ...el objetivo principal ha sido mejorar... ...la mesa de diálogo social... ...velar por la industrialización en Medina del Campo... ...mejorar la calidad de vida de los ciudadanos... ...y también velar por la creación de un plan de vivienda... ...se trata de asentar población en Medina del Campo... ...y luchar por ejemplo con servicios... ...en este caso para Rodilana y Gómez Narro... ...la instalación de banda ancha en municipios rurales... ...y también mejorar algunas dependencias... ...de las dos pedanías de Medina del Campo. El PP de Medina del Campo solicitará mediante una moción... ...en el pleno de la semana que viene... ...iniciar los trámites para solicitar la reversión... ...de los terrenos del antiguo cuartel Marqués de la Ensenada... ...al Ayuntamiento de Medina del Campo... ...e instar a la Diputación de Valladolid... ...y a la Junta de Castilla y León... ...para que apoyen dicha reversión... ...cuando se solicite formalmente. Durante el año 2018... ...la alcaldesa Teresa López en la prensa local... ...anunciaba la posibilidad de que los terrenos... ...del cuartel Marqués de la Ensenada... ...podrían ser de titularidad pública... ...en concreto de titularidad municipal. En esta entrevista realizada en este caso... ...mediante un medio de comunicación local... ...repetimos por la regidora para anunciar la intención... ...de un promotor de desarrollar en Medina del Campo... ...una plataforma logística PILTI... ...y que llevaría asociado a un proyecto... ...en los terrenos y edificios... ...del antiguo cuartel Marqués de la Ensenada... ...también anunció que durante el año... ...existía un grupo inversor... ...que quería hacerse con los terrenos... ...y a los que acompañó al Ministerio... ...para mediar en las conversaciones... ...en concreto con la entidad privada financiera... ...Banca Nacional de París, Paribas... ...ahora el Partido Popular... ...pide más explicaciones a la alcaldesa... ...y también esa reversión de los terrenos. El PP de Medina del Campo... ...ya está a pleno rendimiento... ...en la preparación de su programa electoral... ...en la Villa de las Ferias... ...han hecho balance también... ...de la imagen que tiene el PP... ...en la provincia de Valladolid... ...y hay un hecho que no ha dejado indiferente... ...a la formación azul... ...la salida del partido de la alcaldesa de Zaratán... ...Susana Suárez... ...la alcaldesa de Zaratán dice... ...que el PP es una formación que está muerta... ...y su presidente provincial Jesús Julio Carnero... ...es un cínico en el que nadie puede confiar... ...todo esto palabras... ...de la alcaldesa de Zaratán... ...Jesús Julio Carnero dice... ...no ha acompañado a la agrupación... ...del Partido Popular... ...aquí en Medina del Campo han analizado... ...esa marcha de la alcaldesa de Zaratán... ...lo ha hecho David Alonso para esta casa. ...es una manera legal... ...es una manera legal... ...porque lo que hizo el presidente provincial... ...pues fue hacerse de una manera... ...con todas las juntas locales... ...y ahora pues está pasando a cuchillo... ...a toda aquella persona que... ...no es que sea alguien en contra del Partido Popular... ...es que es alguien que es crítico... ...o que no piensa exactamente como piensa él... ...y aquí parece que lo que dice el rey va a misa... ...o lo que dice el Papa en este caso... ...y la verdad pues que... ...que es lo que viene sucediendo... ...ha pasado... ...para que una alcaldesa... ...como bien dice Susana... ...es una de las... ...de lo poco que conozco a Susana... ...sé que es una de las personas... ...no solamente del Partido Popular... ...sino de... ...de España con más seguidores en Twitter... ...a nivel político... ...creo que... ...que ha estado haciendo una gran gestión... ...y que no sea capaz... ...cuando ella también se ha propuesto... ...para decir... ...bueno chicos si estoy de alcaldesa voy a continuar... ...que el Partido Popular pues quiera pasarla... ...legalmente... ...pero de la manera que te estoy diciendo... ...pues a cuchillo como nos ha pasado por ejemplo... ...aquí en Medina del Campo... ...que... ...se hicieron de una manera un poco para mí torticera... ...con la Junta Local... ...en un momento que fue... ...Salcedo fue presidente... ...lo que ha hecho ha sido ningunear un poco a los... ...a los concejales... ...y al llegar el momento de... ...de presentar una candidatura... ...de hecho no ha tenido nunca el valor de decir... ...pues va a ser esta persona, va a ser lo otro... ...para que nosotros nos pudiéramos haber retirado... ...con una palmadita de la espalda... ...y habernos ido a nuestra casa tan a gusto... ...sino que simplemente... ...lo que buscan además es... ...hacerlo de una manera... ...sucia y... ...emborrosa. El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer... ...y el Ayuntamiento de Medina del Campo... ...prepara una serie de actividades. Este año hemos querido dar una vuelta a esta semana... ...y en vez de hacer una semana... ...como hemos hecho otros años... ...lo hemos querido alargar durante todo el mes... ...para que las actividades tengan más visibilidad... ...pueda acudir más gente... ...y bueno, pues para darle más... ...como he dicho antes, más visibilidad... ...a todas las actividades que se hacen. Se comenzará el día 1 de marzo... ...con un concierto a cargo del grupo vocal... ...femenino Valle de Aguas... ...es un grupo vocal con 44 voces femeninas... ...que van a dar, bueno, pues un concierto a capela... ...con temas de la música moderna. Este concierto será en el Auditorio Municipal... ...como ya he dicho, el día 1 de marzo... ...a partir de las 8. Las entradas se pueden recoger... ...en la Oficina del Plan Municipal de Igualdad... ...en la Casa de Cultura... ...sí que aviso, bueno, pues que está habiendo... ...esa demanda de entradas, entonces la gente que quiera... ...entradas para este concierto que acuda cuanto antes... ...y también a través de las asociaciones de mujeres... ...también pueden pedir entradas. La siguiente actividad y más importante y más central... ...porque es el día 8 de marzo... ...se convoca a todas las mujeres y a todos los hombres... ...de Medina y de la comarca, una concentración, manifestación... ...a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor de Medina... ...en la que se leerá el manifiesto que, como un año más... ...ha confeccionado María Ángeles, que está conmigo aquí... ...a través del Consejo Municipal de la Mujer... ...y ese mismo día por la tarde, en la inauguración de la Semana de Cine... ...también va a haber una imposición de lazos morados... ...a todo el mundo que acuda a la inauguración de la semana. La Escuela Superior de Enoturismo de Castilla y León... ...y el Ayuntamiento de Cigales han presentado por cuarto año consecutivo... ...el Proyecto Educativo Pionero en Materia Enoturística en Castilla y León... ...un curso especialista en enoturismo... ...que abarcará las áreas profesionales del guía enoturístico... ...y de la gestión y dirección de destinos enoturísticos. El director de la Escuela de Enoturismo de Castilla y León... ...David Muriel ha estado presente en ese acto... ...con el patrocinio de la Diputación de Valladolid... ...Ayuntamiento de Medina del Campo... ...Ruta del Vino de Toro, Ruta del Vino de Rueda... ...Huelcon, Castilla y León... ...Museo del Vino Pagos del Rey y la colaboración del Ayuntamiento de Cigales... ...y también bodegas y entidades... ...en esta materia se unen a este cuarto curso especialista en enoturismo... ...que este año, con el fin de ser lo más accesible posible... ...el plan de formación será a través de Internet... ...una combinación de clases presenciales también y online... ...con 250 horas de formación. Representantes de las 24 Semanas Santas declaradas en España... ...de interés turístico internacional, entre ellas Alicante, Zamora... ...y también Medina del Campo... ...se reúnen a partir de hoy en Zamora... ...dentro del VII Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías... ...que concluye este domingo después de cuatro jornadas... ...hasta allí ha viajado una delegación... ...de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo... ...el Congreso tiene un enfoque fundamentalmente turístico... ...para destacar la relevancia y repercusión... ...que desde el punto de vista de la atracción de visitantes... ...que atesoran las celebraciones penitenciales y religiosas... ...que disponen de esa declaración... ...el programa de actividades culturales y turísticas... ...con motivo del Congreso... ...contempla un encuentro de bandas de música... ...que congregará a medio millar de integrantes... ...de formaciones musicales de Semana Santa. Carpintería Metálica JSV 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad... ...Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. Preocupación entre los vecinos de Matapozuelos... ...por la instalación la pasada semana... ...de unas antenas de telefonía móvil... ...en lo alto de un silo ubicado en el centro de la localidad. Según han informado fuentes de la plataforma vecinal constituida... ...bajo el nombre Plataforma No Antena Matapozuelos... ...la instalación no contaría con el permiso municipal... ...a través de la preceptiva licencia de obra mayor... ...algo que les habría transmitido el lunes... ...durante el transcurso de una reunión... ...el propio alcalde Conrado Iscar. Estas fuentes señalan que la empresa promotora... ...habría solicitado el lunes 11 ese permiso... ...para colocar la antena y que dicho permiso... ...habría sido denegado al día siguiente desde el ayuntamiento. A su vez el consistorio habría instado a la promotora... ...que en el plazo de cinco días... ...aportara la documentación relativa a la infraestructura. El plazo para aportar esos documentos... ...ha expirado y los vecinos dudan... ...de que las antenas se vayan a retirar... ...y además conocen que lo único que faltaría... ...para que entraran en funcionamiento... ...es la instalación de un contador eléctrico... ...algo que podría ser efectivo en el plazo de un mes. De momento preocupación entre los vecinos de Matapozuelos... ...los próximos pasos de los vecinos serán entre otros... ...una pegada de pancartas... ...denunciando la situación que se ha dado... ...y también recogida de firmas y manifestaciones. Ayer comenzó el juicio contra un vecino de Valdestillas... ...que abofeteó al alcalde Alberto Sanz... ...durante la sesión plenaria en la que él se erigió como alcalde. Las imágenes emitidas en varios medios de comunicación... ...el mismo día de los hechos... ...fueron la prueba determinante... ...para esclarecer la agresión de ese vecino de Valdestillas... ...al hoy alcalde Alberto Sanz. Durante el pleno de moción de censura celebrado el 6 de junio de 2016... ...ocurrían esos hechos... ...tras la declaración del acusado ayer ya en los juzgados... ...y de nueve testigos... ...la proyección del vídeo fue la principal prueba documental... ...de la vista oral celebrada durante la mañana de ayer. La defensa del acusado solicitó la paralización del juicio... ...por la demora injustificada en la realización del mismo. La fiscal mantiene la pena de prisión de un año. El principal argumento del defensor fue que el agredido... ...el entonces concejal Alberto Sanz de Ciudadanos... ...había insultado previamente al acusado. Argumentó que ese abuso restaba al agredido la condición de autoridad... ...por lo que el letrado solicitó la libre absolución de su defendido... ...con carácter subsidiario... ...una multa mínima de 150 euros por un delito lebre de maltrato... ...según el artículo 147 del Código Penal. De hecho, solo un testigo dijo haber escuchado esos insultos... ...hacia Alberto Sanz por parte del acusado. En los próximos días continuará el juicio. Cambiamos de localidad. El Procurador del Común interviene en Mojados... ...y denuncia la precaria atención pediátrica en la localidad. La institución dependiente de las Cortes de Castilla y León... ...solicita realizar un estudio sobre la organización de las ausencias... ...de la pediatra para cubrir de forma adecuada la zona. La médica acude a Mojados los lunes, los miércoles y los viernes... ...apenas tres horas, hasta las 11 de la mañana como muy tarde... ...aunque se establece la posibilidad teórica... ...de acudir al Centro de Salud de Arrabal de Portillo. Allí trabajan un pediatra de equipo de lunes a viernes... ...y otro profesional de área con consulta diaria a media jornada. El Común se dirige a la Consejería de la Presidencia de Castilla y León... ...y exige en su resolución que se elabore un estudio... ...de las necesidades de consulta pediátrica de la zona... ...teniendo en cuenta las peculiaridades geográficas... ...y de comunicación y no sólo la población. En la resolución, el Procurador del Común, Tomás Quintana... ...insta a tomar medidas necesarias para identificar a los autores... ...de esas conductas y evitar que vuelvan a producirse esta situación... ...que el servicio de pediatría quede sin realizarse. La Consejería de Sanidad, preguntada por el equipo de Quintana... ...mantiene que los 358 niños que hay en Mojados... ...pueden acudir a los pediatras de Arrabal de Portillo... ...y a su pediatra que va mojados tres días a la semana... ...lo que supone que los cupos medios por profesional... ...están por debajo de la regulación. Acora Broker, patrocina esta sección. Repaso a la prensa, empezamos con la voz de Medina. Rulo y la contrabanda completan el cartel de músicos... ...en La Naturaleza 2019. Matapozuelo se levanta contra la instalación de una antena en el silo. La Guardia Civil investiga a una persona por un supuesto delito de amenazas. Medina del Campo acogerá el campeonato de kickboxing... ...de Castilla y León 2019. En Norte de Castilla, Medina del Campo estudia abandonar... ...la recogida selectiva de residuos de la mancomunidad. Acuerdos sobre el conflicto laboral entre la policía local... ...y el Ayuntamiento de Medina del Campo. Vine Tour, presentación del nuevo curso de la Escuela Superior de No Turismo... ...de Castilla y León en Cigales. Y Diario de Valladolid, atropello mortal en Olmedo... ...y un herido grave en Cigales. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa... ...con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación... ...y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica... ...que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100... ...Plaza del Pan, 7, Medina del Campo. Más Calefacción. En cuanto a la previsión del tiempo, para este fin de semana van a subir los termómetros... ...hasta 20 grados de temperatura máxima a partir de este viernes... ...y se van a mantener estables por lo menos hasta el comienzo de la semana que viene. Los cielos se van a presentar cubiertos, eso sí, para el fin de semana... ...pero sin probabilidad de precipitaciones. Puede que se produzcan algunas nieblas de cara a la noche. De momento las temperaturas mínimas siguen siendo bastante buenas... ...en valores positivos de temperaturas de 2 grados de mínima. Para próximos días el viento permanecerá tranquilo... ...lo que va a hacer que esta situación atmosférica llegue por lo menos... ...hasta mediados de la semana que viene.